Perdona, ¿para ir al centro? Gigas a la derecha, gigas a la izquierda, gigas de nuevo y ya estás. Pásate Euskaltel y llévate Fibra, dos líneas de móvil con gigas ilimitados y tele, por 49 euros al mes todo un año. Y ahora prueba Fibra un gigasimétrico tres meses por el mismo precio.